¡Ah! ¡Aquí se terminan! Sí, parece que hubieran volado la pared trasera del templo. Sí, los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro. Estupendo, ¿y ahora qué? ¿Espera, Zully, oyes eso? Esto sí que no se ve todos los días. Dios mío. ¡Que me maten! Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Cungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. Espera, espera. Suéltame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. No, no, no. No, no, no. No, no. Parece que tendrás que atravesar esos riscos para llegar hasta el submarino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y de dónde has sacado esto, mi putrefacto amigo? Creo que he vuelto a encontrar el rastro. ¿Y eso? Bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español, pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco. ¿Te estás quedando conmigo? Parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto. ¡Gracias! 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 Estoy en el camarote del capitán. Y adivina, sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Habrá sido asesinado. Lo hicieron pedazos. Vaya forma de morir. Suena horrible. Mira su cartera. Eres un cielo, Sully. Tienes que estar de broma. ¿Has encontrado algo, chico? UK 2642. UK... UK... UK 2642. Lo tengo. ¿Estás bien? Sully, no te lo vas a creer. Inténtalo. Creo que encontré la página que faltaba. Estás de broma. Parece que Drake y nuestros amigos alemanes buscaban el mismo tesoro. Y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él. Nate, más vale que no sea otra búsqueda absurda. Tenemos que sacar algo de este viaje o... ¿O qué? ¿Sully? ¿Estás ahí? ¿Sully, va? No, no, no. Eso debe de ser malo. No, no, no. Hola. ¿Un amigo tuyo, Sully? Soy Gabriel Román. Sé quién eres, gilipollas. Compórtate, jovencito. Solo son negocios. Solo son negocios. ¿Por qué ahí? Tranquilo. Las manos arriba. Ya están arriba. Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake. Un montón de dinero. Así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande, un hallazgo único en la vida, me dijo, me dejó intrigado. Es especialista en grandes promesas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Una pérdida de tiempo. Este siempre habla así. Tranquilo, Navarro. Así que... me temo que el tiempo se acabó. A menos, por supuesto, que haya algo ahí, señor Drake, que pudiera compensarme por las molestias. Está jugando contigo, Ney. Lo han oído todo. Dales el mapa. Despacio. ¿Qué tiene que ver un mapa de la marina alemana con el dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Claro que tiene que ver. ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora. Pero si queréis que os refresque la memoria. Vale, vamos. Déjalo en paz. ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Esto le dolerá un poco más. Vale, vale. Venga, Román. Él no tiene nada que ver con... ¡Sully! ¡Sully! ¡Maldito hijo de puta!